Bien, gracias por acompañarnos en estos pequeños videos, estos pequeños micros que estamos realizando con la intención de compartir con todos ustedes desde estas herramientas que manejamos en el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística en este proyecto que hemos llamado Prometeo. Y en esta oportunidad, continuando conectados con lo maravillosa de la naturaleza y lo que nos enseña, quería compartir con ustedes algo de lo cual seguramente en una u otra manera han sentido, porque todos hemos sido en algún momento víctimas de él. Lo que tengo en la mano es un cangrejo ermitaño. Y este animal, cuando algo se acerca, cuando presenta un peligro cercano, se esconde, se esconde en sus conchas, que son, además de eso, unas muestras maravillosas de lo hermoso que es la naturaleza. Y así muchas veces, como este cangrejo ermitaño, respondemos nosotros. El cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo que tiene el ser humano, tiene tres respuestas. Una de esas respuestas es el ataque. Ante un momento de miedo, ante una situación de miedo, podemos responder atacando. Eso que nos genera miedo. La otra respuesta puede ser la parálisis. Podemos quedarnos paralizados en una situación de miedo. Podemos desmayarnos ante algo que nos produce miedo. Y la otra respuesta, al igual que este cangrejo ermitaño, puede ser la huida. Y muchas veces, nos encontramos huyendo constantemente, atacando constantemente o paralizándonos constantemente en esas situaciones que son difíciles de manejar. Todas las respuestas del cerebro reptil, si no se manejan en forma eficiente, pueden ser extremadamente peligrosas para nosotros. Nos pueden estar alejando de nuestras metas, nos pueden estar alejando de nuestros objetivos. Y pueden estar constantemente colocándonos en una situación de indefensión ante el miedo. Estos animales responden de esta manera. Vamos a dejarlo en el piso para no seguir sometiéndolo a estrés. Pero nosotros no necesariamente tenemos que responder de esa forma. Nosotros tenemos, además de ese cerebro, además de esa parte reptil, tenemos dos cerebros importantes, que es nuestro cerebro emocional y nuestra neocorteza. Por eso, en los momentos en los cuales nos sentimos decaídos, nos sentimos temerosos, nos sentimos frustrados, nos sentimos extremadamente molestos, vamos a recordar lo que decían nuestras abuelas. Vamos a contar hasta 10. Y ese contar hasta 10 va a permitir salirnos de ese cerebro reptil, salirnos de ese cerebro como ese animalito que acabamos de ver. Y empezar a intentar ver las cosas de manera diferente para encontrar respuestas. Porque desde este cerebro, desde ese escondernos, desde ese responder con violencia ante todo, o desde ese huir de las cosas, no estamos siendo eficientes. Por eso, la invitación es a reconocer nuestras emociones, como ya hablamos en una oportunidad, pero además de eso, a ver cómo estamos respondiendo continuamente ante estas situaciones de miedo que continuamente se nos van a presentar en nuestra vida, porque estamos sometidos todos los días a situaciones desconocidas, difíciles, peligrosas, complicadas. Entonces, reconozcamos esa respuesta de nuestro cerebro reptil, pero aprendamos a pararnos por un momento, a observar cómo estamos respondiendo en ese momento, para entonces respirar profundo y responder de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, que nos acerque hacia nuestros objetivos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos vernos nuevamente para seguir conversando sobre distintos temas de interés, desde esta plataforma, desde este proyecto Prometeo, que se ha creado para todos ustedes. Desde el Instituto Venezolano de PNL, hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad.